Estamos cumbiando el mundo. Estamos cumbiendo el mundo. Estamos cumbiendo el mundo. Menos por un amor, menos por tu amor. No, ay, 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 me duele el corazón. Ay, 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 me duele por tu amor. Ay, 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 me duele el corazón. Ay, 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 me duele por tu amor. Ay, 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 me duele por tu amor. Estamos cumbiando el mundo. El nuevo concepto de la cumbia. La nueva imagen. Ay, 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 me duele por tu amor. Ay, 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 me duele por tu amor. No, nunca pensé que iba a llorar. Menos por un amor, menos por tu amor. No, ay, 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 me duele el corazón. Ay, 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 me duele por tu amor. Ay, 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 me duele el corazón. Ay, 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 me duele por tu amor. Ay, ay, ay Me duele por tu amor El, 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 el El nuevo concepto de la cumbia La nueva imagen La nueva imagen